Y este nombre no tiene tanta presentación, porque el solo hecho de decir nombre y apellido ya sabemos de quién estamos hablando. Nada más y nada menos que el señor Ricardo Tapia, que hoy nos está visitando aquí en Malos Conocidos, en Somos Radio 94.9 para San Francisco, Córdoba. Bienvenido, Ricardo Tapia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, muy bien, Ricardo. Muy bien. Bien, te tuvimos hace poco... Se vino el verano, se vino el verano. Y con todo, y con todo, realmente. Sí, yo estoy parapetado en el departamento en Buenos Aires acá, cosa que no me gusta mucho porque en Buenos Aires ya cumplí mi etapa en Buenos Aires, de mi vida, y no vivo en Buenos Aires. Pero bueno, cuando vengo me parapeto en la sombra y trato de verano de quedarme quietito. Bueno, tenemos tantas cosas que preguntarte con tanta trayectoria, pero a mí siempre me encanta empezar conociendo un poco desde dónde vino por ese amor a la música, por el blues y un poquito por el rock. Desde niño, desde adolescente, ¿desde cuándo descubriste este amor por la música? Y yo el amor por la música lo descubrí en muy chico porque en mi casa siempre hubo música. Mi viejo era un tipo que compraba discos de folclore, jazz, de orquestas. Mi papá era un melómalo con la música, así que había de todo. En mi casa se escuchaba mucha música y había muchos libros, entonces era una casa típica de los sesentas que tenía muchos libros y música y con mi hermano nos criamos bastante escuchando de todo. Y también yo, digamos que agarré de chico el boom del folclore, eso me ayudó a tocar la guitarra de una forma folclórica, porque yo no toco con púa, todo con los dedos. Entonces eso también te ayuda a hacer arpegios, a hacer otras cosas que vienen del folclore, ¿no? Y la verdad que de chico ya mi viejo era un tipo que, aparte era un tipo muy tolerante mi papá con la música, porque yo llevaba discos. Bueno, yo me compré los discos de los Beatles de chico, de pibes, así como ahora los chicos se compran celulares, nosotros comprábamos discos. Que obviamente valían 10 veces menos que un celular, ¿no? O 100, no sé. Eran como figuritas las discos. Y yo me compré el primer disco de los Beatles en el año que se separaron los Beatles. Me compré ese año, en 1970, en el 60 y en el 70, ahí me compré Hard Day's Night. Y era un chico, entonces bueno, tenía 8 años, 9 años, entonces que amaba. Estábamos como locos, escuchábamos eso y nos pasábamos entre mis amigos los discos que íbamos comprando de los Beatles. Y bueno, íbamos descubriendo también, ¿no? Descubriendo música. Y así fui descubriendo por la radio, grupos, Rolling Stone, los Get Full Dead. Me hice bastante fanático de varios grupos que mi viejo traía los discos, yo se los pedía porque él lió Uruguay. Y traía discos, entonces yo le pedía algunos discos y me fui haciendo fanático de algunos grupos, ¿no? Y conocí a él, ¿no? Ricardo, a colación de eso, cuando te tuvimos aquí por San Francisco, viéndote en una faceta que yo hasta entonces no te había visto en una etapa solista, pero acompañado por Yamil Jacobo, divagaste por Zita Rosa, Atahualpa, algo del blues, si bien un elemento del blues africano, que eso me sorprendió realmente en la forma de cantarlo, en la instrumentación. Bueno, eso también son cosas que te instruyeron a lo largo del camino de tu carrera musical. Y la verdad que lo descubro ahora y digo, bueno, también el artista hasta dónde llega a formarnos a nosotros o a bajarnos a tierra de muchas influencias que tiene. Un dibujaje grande musicalmente para, bueno, después ofrecer lo que ofrece. Lo que pasa es que cuando uno forma parte de un grupo, queda encerrado, encasillado en lo que hace ese grupo, o sea, para la gente, ¿no? Uno queda, no sé si encasillado, pero uno conforma a la gente, se hace una idea de, no sé, hasta cómo vive uno. Y me parece, a veces, visto desde este lado es medio absurdo, porque yo hago de todo. Yo empecé con folclore y para mí el blues es un folclore, el folclore argentino es un folclore, el folclore africano es un folclore. Entonces todos esos folclores forman parte de lo que uno puede expresar. Cuando uno da una guitarra y canta para la gente, estás cantando para un público muchas veces que no es parte de un, no es fanático de un género, sino que van a escucharte. Entonces, tocar con un instrumento te permite ser amplio, eso está bueno. Pero, bueno, el público no sabe la formación de uno, nadie sabe si uno es abogado, es médico, o sea, no tiene ni idea de lo que hace. O sea, te ven tocar y a veces dicen, mirá, qué bárbaro, sabes hacer huevo frito, te dicen. ¿Viste? Vivirá dentro de un disco. No, es como que es nada más que una faceta de uno, tocar música o tocar un género. Pero, bueno, no es lo que te define como persona, ¿no? Te define, sí, dentro de tu grupo. Pero hay muchas cosas que uno hace que están fuera de eso y está bueno. Por ejemplo, el arte, la pintura. Sí, bueno, porque fue lo que estudié, yo qué sé, yo estudié eso y después lo abandoné, hace unos años lo volví a retomar, pero la música como elemento laboral no me permitió mucho tener mucho tiempo para hacer muestras. Hice poca, recién ahora estoy más metido en poder hacer algunas muestras, ¿no? Pero, bueno, esas son cosas que también vas haciendo con el tiempo y te vas permitiendo tener ese tiempo para hacerla. Cuando tu profesión te lo permite, y si tu profesión te lo permite es que hiciste bien las cosas, si no te lo permite es porque estás en un problema. Y justamente, bueno, me permito hacer una especie de figuración en esa carretera donde lleva una carrera musical con la Mississippi, 35 años, y te veo en una etapa un poco tirándote a la banquina y disfrutar del paisaje, de tocar con músicos jóvenes incluso, que también comparten con vos, con tu hijo, y todo eso que se disfruta de otra manera, el músico, no sé si es, más allá de la edad, es etapas de la vida. ¿Es un poco así? Mirá, eso mismo hablábamos con Billy Gibbons, estuvimos tocando con él en Lunapark, y Gibbons es un tipo muy simple, ¿no? El guitarrista y cantante de Z, 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 todo. Un tipo muy simple. Un tipo realmente muy simple, una persona muy llana, y es como un viejo barrio, es un tipo fantástico. Y también él me decía de que, bueno, está bueno eso de correrse de los proyectos grandes y disfrutar con músicos amigos de diferentes partes del mundo, cosas nuevas, porque son cosas que te quedaron en el tintero muchas veces, o que porque estuviste trabajando toda una vida y no aflojaste, bueno, te quedaron cosas por hacer. Me parece que lo pasa a todo el mundo, ¿no? Moverte para seguir haciendo lo que haces con tu grupo, pero que te esté regado por otras cosas que tienen que ver con diversión, ¿no? Con también viajar y tocar con otra gente, amigos músicos que hace mucho tiempo que uno no ve. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con disfrutar, ¿no? Y hablando de disfrutar y amigos, me trasladaron esta pregunta que te haga, si bailás vos mejor, vos o Fede López. Fede López es un cachivacho bailando, pobrecito. Porque tiene un problema, yo le digo que tiene un problema neurológico, pero es muy duro. Pero bueno, tiene una gran sonrisa, entonces le hace creer a todo el mundo de que baila bien. Pero no, no baila. Fede no baila. Un gran amigo de la casa. Es un gran engañador, pero no logra su cometido de tener swing. Nada. Un gran amigo de la casa y del programa ya, Fede, que seguramente nos encontraremos muy pronto con él y con vos. Bueno, cambiando de tema, en estos años de esta trayectoria, con el blues, con el rock y otras influencias que recién contabas, me gusta siempre preguntarle al artista, que ya tiene un camino hecho, ese consejo, especie de consejo que le dirías a los jóvenes que recién arrancan, que algunos están estudiando música y otros que lo hacen por hobby, para poder perdurar, que hoy en día no es fácil, es difícil, más con toda esa música comercial que sabemos que nos está dominando cada vez más, esperemos que no. Pero bueno, ¿qué es lo que vos le dirías a ese pibe que está haciendo música para decir, bueno, esto hay que seguir? ¿De qué manera? Bueno, toda esa pregunta tiene muchas facetas. Sí. Argentina es un país muy difícil pagar consejos, porque cualquier consejo que te dé puede ser en vano. O sea, no tiene una lógica, las cosas no se cumplen con lógica. Es un país donde se va a un gobierno y destruye lo que hizo el anterior, más allá de cualquier ideología o idea, ¿no? Y eso ya de por sí es negativo. Entonces hay que... Yo creo que el consejo es que sea feliz, que haga las cosas con felicidad. Después, bueno, el destino dirá porque el destino es tirano en Argentina. No hay una fórmula de decir, bueno, si haces esto mucho tiempo, te va a pasar tal cosa. No, es muy difícil. Entonces, el mejor consejo es hacer lo que hagas con alegría y tener siempre un plan B, pensar en los demás, pensar en tu familia, hijos, hermanos. Lo más importante para un músico es no ser una carga, ¿viste? Es lo más importante. Un músico no tiene que ser una carga para nadie, tiene que ser un tipo que haga lo que hace con felicidad y que se pueda sostener por sí mismo. Entonces eso es lo más importante, no ser una carga para nadie. Y realmente hacerlo por el placer de hacerlo. Músico no está obligado a vivir de la música. Yo qué sé. Así como Van Gogh no vivió de sus cuadros, pero sin embargo todavía nos maravillamos viendo los cuadros de él. Bueno, son cuestiones del destino, ¿viste? Lo cual sí que lo mejor es hacer las cosas con alegría y creyendo en lo que haces. El destino dirá a quién le gusta, a quién no. Lo importante es que te guste a vos lo que haces. Pero Argentina no da garantías. Entonces, cuando no da garantías, los consejos a veces no sirven de nada. Lo mejor es hacer las cosas con felicidad y no joder a nadie. No ser un peso ni una carga para nadie. ¿No?